Hola, en este video les voy a mostrar como hacer este patrón, pero esta vez no voy a hablar, a ver si así me entiende mejor. Ya empezamos. ¡Suscríbete! 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 Bueno y cuando termine su patrón se les va a mirar ahí así. Esta es la letra I. Y bueno, yo espero que les guste a ustedes tanto como a mí. Muchas gracias por ver mis vídeos y yo les agradezco todas las estrellitas Estrellitas que me pueden dejar, no se les olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse, yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. Bellísima letra, ¿qué no?